Nosotros queremos llevar a Extremadura al lugar en el que merece estar y lo queremos hacer con medidas claras, con medidas eficaces y con medidas transformadoras como las que hemos empezado a poner en marcha durante estos primeros 100 días de Gobierno. La pena y lo que yo lamento es que la inestabilidad política nacional nos impida tener un interlocutor para poder transmitir las necesidades de inversión que tiene esta tierra, un tren, unas carreteras, una financiación justa. Y yo pongo un ejemplo muy claro. El pasado 25 de agosto escribí una carta a la señora ministra de Transportes, a la señora Raquel Sánchez, para pedir una reunión con ella y poder hablar de nuestras infraestructuras. A día de hoy, 26 de octubre, no he recibido ninguna respuesta. Yo quiero recordar en esta Cámara que España está paralizada y está esperando a que un prófugo de la justicia decida cuál es el futuro de Pedro Sánchez. Mientras tanto, Extremadura ya ha comenzado su transformación y empieza a dejar atrás el peso de muchos años de abandono y desidia socialista. Muchas gracias. Gracias.